Bienvenidos, amigos y patriotas, a una discusión crucial sobre los proyectos de ley de ayuda exterior que se están debatiendo esta semana en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, en un momento en que la política nacional e internacional se entrelaza de manera más estrecha que nunca. Es vital entender las complejidades y prioridades en juego. El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, ha anunciado la votación de tres proyectos de ley de ayuda exterior esta semana, uno para Israel, otro para Ucrania y un tercero para Taiwán. Sin embargo, surge un conflicto significativo cuando la Casa Blanca rechaza la ayuda independiente a Israel, exigiendo que cualquier proyecto de ley también incluya fondos para Ucrania y Taiwán. El congresista Lance de Texas, miembro de los Comités de Servicios Armados y Judicial de la Cámara de Representantes, nos brinda su visión sobre este delicado asunto. Lance señala con preocupación que la prioridad debería ser la seguridad fronteriza, algo que ha sido descuidado por la administración actual. Esta perspectiva resuena con machos estadounidenses que se preguntan por qué se está enviando dinero al extranjero antes de abordar problemas domésticos urgentes. ¿Qué implica esta suspensión para el futuro de NPR y el periodismo en general? Los amigos del periodismo libre y la objetividad están ansiosos por conocer el desenlace de este drama. ¿Logrará Berliner generar cambios dentro de NPR o enfrentará consecuencias más severas? Las incógnitas abundan y el deseo de respuestas crece con cada nueva revelación. Es crucial que todos aquellos interesados en la integridad del periodismo se mantengan informados sobre este importante desarrollo. Únete a la conversación, comparte tus opiniones y participa en el debate sobre el futuro de NPR y la libertad de expresión en los medios de comunicación. Haz clic en el enlace para suscribirte y seguir recibiendo actualizaciones sobre este fascinante tema. Amigos, patriotas del periodismo, los invitamos a apoyarnos dando like y activando la campanita si les ha gustado esta cobertura informativa. Juntos podemos mantener viva la llama de la verdad y la transparencia en el mundo de las noticias. Gracias por acompañarnos en este viaje. El congresista Lance destaca la necesidad de asegurar que cualquier financiamiento extranjero esté alineado con las prioridades de seguridad nacional y fronteriza. Reconoce el amplio apoyo bipartidista para la financiación de Israel y Taiwán, pero insiste en que cualquier ayuda a Ucrania debe estar vinculada a la seguridad fronteriza. Además, enfatiza la importancia de votar de manera independiente, basándose en principios y preocupaciones locales. La discusión se amplía para abordar el juicio en curso relacionado con los pagos de dinero para guardar silencio con el presidente Trump expresando su descontento por la situación. El congresista Lance se une a esta crítica, calificando el juicio de injusto y cuestionando sus motivaciones y procedimientos. En conclusión, estos debates reflejan las complejidades de la política exterior y nacional en los Estados Unidos. Es esencial que los líderes consideren cuidadosamente las prioridades de seguridad nacional y fronteriza al tomar decisiones sobre la ayuda exterior. Invito a todos los que comparten estas preocupaciones a apoyar esta causa, ya sea a través del apoyo a representantes comprometidos o mediante la participación cívica activa. Juntos, podemos abogar por políticas que reflejen verdaderamente los intereses y valores de nuestra nación. Espero que esta perspectiva haya sido esclarecedora y les haya brindado un mayor entendimiento sobre los desafíos y prioridades en juego. Si encontraron esta discusión informativa y relevante, les animo a que apoyen este contenido con un like y activando la campanita para recibir más noticias y análisis político en el futuro. Gracias por su atención y apoyo continuo. Enterate también de las revelaciones internas de NPR, sesgo político o libertad de expresión. Un terremoto mediático sacude a NPR. La suspensión de un editor señor desata una tormenta de debates sobre sesgo político y libertad de expresión en una de las principales cadenas de noticias del país. Prepárense para adentrarse en un análisis profundo de los eventos que están sacudiendo los cimientos del periodismo. Yuri Berliner, un veterano editor de NPR, ha sido suspendido tras expresar públicamente sus preocupaciones sobre un presunto sesgo liberal dentro de la cadena. Es una medida justa o una represión de la libertad de expresión. Las opiniones están divididas y las revelaciones internas sobre los conflictos en NPR están generando un intenso interés tanto dentro como fuera de la industria periodística. Bragg lanza una moción explosiva contra Trump. Desacato y amenazas de cárcel. Patriotas, esta es una noticia trascendental y ha sacudido el panorama político esta semana, dejando a muchos con la respiración entrecortada y los corazones acelerados. El fiscal Cyrus Vance Bragg ha presentado una moción explosiva acusando al expresidente Donald Trump de desacato por supuestas violaciones de la orden de silencio. El ambiente político se ha vuelto tenso, con las miradas del país y del mundo centradas en este enfrentamiento legal que podría tener repercusiones de gran alcance. La moción presentada por Bragg ha dejado perplejos a muchos, planteando preguntas cruciales sobre el estado de la democracia y el imperio de la ley. ¿Qué implica realmente esta acusación de desacato? ¿Qué evidencia respalda las afirmaciones de Bragg? Los ojos de la nación están puestos en el desarrollo de este caso, ansiosos por entender sus implicaciones y consecuencias. Los ciudadanos patriotas y amigos de la justicia están buscando respuestas claras y acciones contundentes. La perspectiva republicana en este caso se centra en el respeto por la ley y la rendición de cuentas, valores fundamentales que no pueden ser ignorados. El deseo de ver un sistema judicial justo y equitativo impulsa a muchos a seguir de cerca cada paso de este proceso legal. En este momento crucial, Bragg ha enviado un mensaje claro a Trump y a todos los involucrados en este caso. Cualquier violación futura de la orden de silencio será castigada con 30 días de prisión. Esta advertencia no solo es un recordatorio de la importancia del cumplimiento de la ley, sino también un llamado a la acción para todos aquellos que creen en la integridad del sistema judicial. Si esta noticia te ha impactado y consideras que es importante mantener un sistema legal justo y transparente, te invitamos a apoyar este proceso con un like y activando la campanita para recibir actualizaciones sobre este caso y otros eventos políticos de relevancia nacional e internacional. Juntos podemos construir un futuro donde la justicia y la verdad sean pilares inquebrantables de nuestra sociedad.